¡Ay! ¿Qué pasa? Seguimos en Battle Brothers La guía de experto Bueno, no sé si se acordáis Pero en el último capítulo más o menos estamos Ya en Perifriendly con H.I.D.A.R.F Que es la ciudad Esta y vamos a ver Si avanzamos un poquito Y conseguimos otra misión y Mejor equipo, vamos para ello ya Tenemos que reclutar un nuevo fooder Que nos haga la función De llevarse todas las hostias Y ser el caramelito, ¿no? Tiene que ser el caramelito del Resto de enemigos, vamos a ver si por aquí Misiones, perfecto, hay dos Vamos a hablar de dinero Y... 290 Veremos a ver que nos piden, es un cargo Bueno, es fácil, lo único que habrá que ver Hasta donde nos tenemos que ir para llevar el cargo Y la otra misión, Stalk 210 ¿Me has movido más? ¿Vale? Y... Escortar Escortar, jejeje Llevar una caravana, ¿vale? Las caravanas al principio Puede ser una misión que parezca fácil Pero como te pillen, no puedes irte No puedes esquivarlo, no puedes ayudarte con nadie Puede ser una putada, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí y veremos a ver Primero el Hire Y vamos a pillar otro nuevo Que sea nuestro... Mira, el Radcatcher Este por 110 puede ser nuestro nuevo fooder El monje de 120 Vale, nos vamos a pillar el de 100... Hay un granjero De 190 Que puede ser mejor que nuestros personajes, ¿vale? Voy a hacer un save, ahora mismo Save Y vamos a ver si el granjero Es mejor que alguno de nuestros personajes Y entonces cambiaremos el fooder De este a otro Vamos a ver que ha salido Y además lleva un... Lleva un picaxe, ¿no? ¡Eh! Viene sin arma Cabrones 50-40 50-40 Ya es mejor que este Que el Tillman Aunque sea nivel 2, ¿eh? Ya es mejor Es mejor que el Tillman 50-40 Pues lo que vamos a hacer es un switch Y... y... Lo vamos a dejar así Y ya está El Tillman va a pasar a primera línea ¿Vale? Con su crippling de mierda Y este se va a quedar atrás ¿Vale? Vamos a dejarla ahí ¡Pum, pum, pum! ¡Taca, taca! Además está... Está jodido Vamos a dejarla aquí Y ya está Armadura Puedo ponerle una de estas Puedo ponerle... Eh... El Burgeon Como llamaba el otro Y un escudito ¿Vale? Y listo Ahora tenemos más escudos Iremos guardando Por si podemos ir reclutando más gente Y... Igual del Paraguay, ¿vale? Este aunque no tenga estrellas ¿Vale? Este tiene estrella en ranked y tal Este aunque no tenga estrellas Ya tiene de base Más que el otro, tíos Pues está ahí, ¿eh? Está ahí ahí, no sé yo Quizás... Otra opción Tenemos una ballesta Tenemos una ballesta Tenemos una ballesta, tíos Así que voy a cambiar Voy a hacer una cosa Voy a dejar de ballestero Porque quizás Si contratásemos a otro A lo mejor podemos Eh... Permitirnos el lujo Veremos a ver las maderas Y la tela Si la puedo vender aquí Pues no me he fijado Y... Y... Si podemos permitirnos el lujo De contratar a otro 1600 ¿Cuanto más dinero guardéis? ¡Uh! Claro que sí Claro que sí Vale, tela 175 Seguramente podamos sacar más Pero estamos en un momento de... De dinero que necesitamos ¿Vale? Aunque veis 1600 ahí 1600 con 7 personas Son pocos días No son tantos, ¿eh? Y voy a vender esto Que saco bastante rendimiento a la madera Estas están a 127 No les saco nada De momento Así que si bajaran un poquito Ya nos pensaríamos en pillarlas, ¿vale? Está todo carísimo Todo, todo, todo carísimo De momento no necesito nada Así que... Lo único herramientas Pero como no me las... No me voy a gastar 400 en herramientas No me lo voy a gastar Lo vamos a dejar ahí Vamos a contratar a alguien Que... Que... Que sea nuestro nuevo fooder Nuestro nuevo fooder O... Que no sea tan malo, ¿no? El ratcatcher Me llama la atención Son 110 Pide poco Lo voy a pillar Y veremos a ver Si es malo, malo, malo O no No es tan malo, ¿eh? No es tan malo, tíos Es peor Este, por ejemplo Que el ratcatcher Así que... Wilfridge Lo siento mucho Pero vas a ser el fooder Vas a ser el fooder, amigo ¿Qué te parece? Bienvenido a la posición de fooder Y este... Le vamos a poner aquí Como iba el Wilfridge Y ya está, arreglado Vamos a equipar A nuestro nuevo fooder Escudo Armadura Tendrá que ser esta Porque no hay otra cosa Y... El HUD Este no hay un HUD HUD Y... 152 47 Y le vamos a poner el Blue John Y ya le tenemos ahí El nuevo fooder, tíos Pues nada, ya tenemos a una compañía de 7 Que no está nada mal Y nos hemos gastado bien poquito, ¿eh? Bien poquito Correcto Vamos a pillar alguno más El monje este quizás, ¿no? Y a lo mejor... O incluso este, el de Hitler Pero... Al principio gastarse dinero En pillar más gente Lo único que implica Es que se te acaba antes el dinero, ¿vale? Y no nos interesa para nada Voy a guardar Que nos ha salido mal La historia Y... Vamos a coger alguna de las misiones Eh... Dice esta Deliver cargo A... ¿Dónde? Newerland 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 Voy a mirar dónde está Porque como esté muy lejos Ya no me renta Newerland Es que ni se ve Newerland ¿Dónde coño está eso? ¿Dónde está Newerland? South West Aquí Está lejos Pero tampoco es... Tanto Dentro que tal Pero son 300 monedas El problema está en que luego en Newerland No pillaremos ninguna misión Y la otra Era... 230 Y... Hamar Al noreste Hamar está mucho más cerca seguro En comparación Y es azul, ¿vale? En principio estamos consiguiendo renombre en zona azul Así que... Deberíamos seguir en zona azul ¿Vale? Para que nos den misiones en condiciones Y del mismo estilo Así que me voy a pillar este Al Hamar Y... Nos vamos... Hacia Hamar No creo que pase nada Pero bueno... Voy a ir... Primero a Medichin Por si... Hubiera algo interesante Ah... Que es caravana No he dicho nada Caravana te lleva Y... Y... Y a donde vayas, tío Vale... Nueva ambición... Eh... Battle Standard Casi tenemos 2000 Casi... Deberíamos ser una opción Tenemos... Eh... 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 Visitar todos los asentamientos y conseguir 12 hombres ¿Qué va a pasar antes? ¿Que tengamos 2000 monedas? Ahora sí Las tenemos, pero no nos interesaría Gastarnos las Así que Porque cuando consigues, es dos mil Te dan el estandarte Pero te quitan mil por el estandarte Si no recuerdo mal Si no recuerdo mal O quinientas Voy a poner esta Que ya lo tengo Y me parece que te quitaban quinientas, creo, eh Si no, echaré para atrás Mil Qué putada, tíos Qué putada Bueno, tenemos un estandarte Y lo siguiente será nombrar ¿Dónde está? Aquí El estandarte Y lo siguiente será nombrar un sargento, ¿vale? Este como no tenía chisme Vamos a ver cuál es el mejor Cuarenta y siete, cuarenta y cuatro Este es peor arquero Voy a poner el estandarte ¿Cuál tiene más resolve? Este, pues no Vamos a poner el estandarte al que más resolve tiene Porque si tenemos que hacer una tirada de resolve Va a ser más interesante que lo lleve él, ¿vale? Vamos a poner un pitchfork a este Y pitchfork a este Y ya todos llevan pitchfork, ¿ok? Y Podríamos engancharnos una red también Ponerse a alguno de estos Al que menos nos importe que pierda el turno Cuarenta A este, por ejemplo Cuarenta, cincuenta, cuarenta y siete, cuarenta y dos Está ahí, ¿eh? Vamos a ponerse a este Que va a llevar armadura malísima y tal Y bueno, si muere, pues ha muerto y no pasa nada Listo ¿Por qué? La red Si nos viene algún enemigo, ¿qué tal? Podemos evitar que se acerque un poco más Digamos la red Le dejamos a un tile Y ahí no puede hacer nada Quitarse la red Y a lo mejor pierde un turno, dos turnos Que es algo muy interesante Y sobre todo es bueno para Para los Widen Gangers Bueno, vale Y unos no muertos Que se teleportan O algo así, saben como murciélagos Se teleportan Y te joden la formación Porque se teleportan a cualquier sitio Entonces, contra esos Y contra incluso Guerreros orcos También va muy bien la red Así que si vamos pudiendo pillar redes Iremos pillando Venga, otra ambición Y... Doce hombres Visitar todas las ciudades Que me parece una mierda ahora mismo Y... Doce hombres Ah, cargarse doce oponentes Doce hombres Primero doce hombres Primero doce hombres Sin duda Vamos en siete Y nos quedan cinco Vale Hammer ahora mismo está bien Correcto Tengo mil trescientos Vamos a pagar Se ha quedado uno borracho Maravilloso Y nos atacan Es que era lo típico Vamos a ver que es Acaba de salir la carreta Y la carreta se ha metido para adentro Cinco nachen flensken de estos El problema de estos Vale Porque pueden ser enemigos muy fáciles El problema de estos Es que mates a uno Y otro se coma el cuerpo Vale Así que en cuanto matemos a uno Tenemos que ponernos encima de su cuerpo Ok Perfecto Dicho eso Vamos a intentar no matarlos de un toque Espacio Y dejarlos tocados Es que un 5% es horrible Es que es de noche Espacio Speedwall Como siempre activamos la estrategia del Spearwall Y vamos a esperar 21 16 21 No quiero pegarle a este Porque no quiero que muera Como muera ahí Se lo comen Vale F Y F Venga que vayan viniendo Vale Bien No entras Y otro más Que intenta Este dentro Ese por arriba Este Este no es malo Al final suele Suele aguantar el Spearwall bastante Voy a intentar stunear No Y Si Perfecto Un stun Y ahora ya Estos Deberían de cambiar De arco A Bueno el melee Lo sabéis No tienen quick hands De momento Así que Gastan turno Este va a morir Si le pego Este No tiene por que morir Este hombre Vamos a cambiarle A pitchfork No pega tampoco Este pega Y avanza Para que no se puedan comer A la criatura Vale Siempre hay que hacer esto En este caso Pegamos Pegamos Y La ballesta Podréis parar aquí Para allá El siguiente turno ya le cambiaré Y le pondré en melee Porque si no va a estar fallando muchísimo Va a fallar un huevo Vale De momento va bien Se han tocado el casco Como casco Casco Por llamar casco Es una capucha De mierda asquerosa 87 Ojo Ahí está Pero ahora Alguien tiene que avanzar ahí Vamos Bien Ahora aquí podría hacer un ataque En rueda Pero pegaría dos de los míos Tíos Y no No me interesa La verdad Este podría morir Este no va a morir Pues ha muerto Mira me alegro Me alegro mucho Fallo Vamos a venir para acá Para que no puedan comerse A ninguno de esos dos Vale Stun El fútbol se ha cargado uno No sabe ni como Y no hay ataque de oportunidad Señores No ha habido ataque de oportunidad Ballestero Ballestero Desde donde dispare Voy a dar a alguien Desde aquí No dispara Desde aquí sí Pero tengo penalti Pues que queda ahí el ballestero Vamos a matarlos Porque se lo queda uno Sinceramente Ahí está Es experiencia Experiencia y niveles Nivelotes Mira por lo menos ha subido uno de nivel Loot no hay ni dientes A veces dejan dientes Que por lo menos es algo de dinerito Pero no hay ni dientes Dios Nos ha venido bien Para que suba de nivel este Ya está Única y exclusivamente Bueno no sé si habéis fijado Pero ha cambiado otra vez el equipo A lo que yo tenía antes Eso es porque en las opciones Lo voy a enseñar En options Opciones En gameplay Aquí hay una opción Esta Reset equipment After battle Vale Esto si lo tienes puesto Cada vez que acaba la batalla Tus soldados Vienen a tener el mismo equipo Que tenían antes de Cosa que viene súper bien Para Lo que os digo Siempre llevarlos con arco Y luego hacer switch Y demás Venga Vamos a ver si Todavía no podemos entrar Todavía no podemos entrar Descanso Deberíamos de descansar Porque tenemos todos Con Con algún Tipo de De Cosa negativa Pero bueno Valdur el conscrito Que pena Valdur tío Valdusgate Para los que no sepáis Que juego es Deberíais de saberlo Militia Un que Greyrover Ganó Kileon de Rune Y Pocher Bueno Me interesaría Pillarse alguno De los buenos ya Pero es que No tenemos Y si gastamos en eso Lo vamos a ver Mal 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 Así que No Listo Toda esta mierda Fuera Esto lo podemos dejar Para un caso De tal Y si hubiera alguna Armadurita 206 Que no tenemos Necesitamos armaduras Venga Me la llevo Es un poco locura Vale Pero la necesito Tíos La necesito Venga Se ponemos a este De línea principal Y Tenemos una Ahora medio buena Vamos a colocársela a este Y subimos nivel de Olaf A ver Vida Como es mixto Ataque Y ataque Este No tiene malas estadísticas De ataque Ojo Vale Va mixto Podríamos ponerle Quickhands Para que tuviera el turno bien O Bulleye Para que cuando dispare Tire mejor Le voy a poner Quickhands Antes Tíos Me parece más importante Antes Quickhands Que el Bulleye Y a ver si este subiera Y ya Es que es nivel 1 O sea Ojo Claro que el nivel 2 El footer Es este Bueno No hay problema No hay problema Vale Pues seguimos Vamos a ver si Las misiones de aquí No están mal Y cogemos alguna 70 y 260 Un poquito más No way Para estas de pelear Y de conseguir un objeto Y esta No paga más Tampoco Y caravana Vamos a hacer primero la de pelear Y luego Intendremos hacer la de caravana Lo dicho Save Save Mil veces Antes de coger una misión Antes de todo Vamos a pelear Acepto este contrato No sé yo Si No deberíamos de esperar Un ratito A ver Este Va a fallar Lo que no está escrito Y este No se puede mover Y poca iniciativa A ver Tampoco Tampoco están Tan 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 mal No sé si Me explico Los dos Creepy en la misma Y este está bebido Este El bebido El bebido Si que nos va a joder Vamos a esperar un día Dios Que no nos cuesta nada Vamos a esperar un día Completo Para que por lo menos El otro no esté bebido Y veremos a ver si Si lo malo que tiene el otro Pues Se le quita ¿No? Tenemos que venir hasta aquí Afternoon Vamos a ver Cómo va la cosa Perfecto Ya están todos bien Vámonos Voy a darle al save Pero Voy a darle al save En otro En otro hueco ¿Vale? No sé a que tengamos Que Volver para atrás A ese save Por algún motivo Porque no La misión No podamos completarla Porque sean La leche ¿Vale? Además estas Que son de matar a gente En algún sitio en concreto No te puedes ayudar De que otro grupo Llevar los enemigos Hasta ahí Que os enseñaré Cómo se hace Cuando podamos hacerlo De momento No nos ha salido Ninguna misión Que podamos hacerlo ¿Vale? Vamos a ver Si hay suerte Ojalá Que haya un poquito De suerte De momento No nos va mal No nos va mal Hemos completado Dos ambiciones Y la tercera Relativamente fácil Completarla Esqueletos Vais a flipar Con los esqueletos Y son cuatro Cuatro mierda esqueletos Vais a ver Es brutal 30-40 Es que no le va a hacer nada Bien F Además que no se cansan Claro No se cansan nada 25-25-25 Nada Es flipante Los esqueletos Yo creo que es el enemigo Más duro Que te puedes encontrar En early Tío Porque es que es Aunque sean mierdecillas Casi prefiero zombies Que esqueletos Sinceramente No sé si van a llegar Creo que avanzan muy poco Creo Voy a darle espacio Y si acaso Pongo el spear wall Si veo que llegan Sí, van a llegar El siguiente turno llegarían Sí Bueno, spear wall Les va a dar igual Porque van a meterse Van a meterse Sear wall Y van a entrar O sea que Nos va a dar un poco igual No sé si puedo dar alguno Y que sean menos Nada, tío Nada de nada Spear wall Spear wall Y esperar Con el del hacha Vamos a tener que quitar Escudos Única y exclusivamente O sea Para que veáis La brutalidad Que es esto Esto es Lo más chungo Que te puedes encontrar En early Nada 22 5 10 5 22 Ahora olvídate Y 43 Y 43 Es el que más Porque no lleva escudo Mira Lo que le hemos quitado Nada Aquí Mazas Contra no muertos Mazas Y cuántos Y cuántos Y cuántos Y cuántos con mazas Llevamos Nada Es que no llevamos Nada de mazas Entonces Olvídate Este ya ha entrado Aquí al spear wall Y encima se ha puesto Sear wall Así que Vamos a esperar Porque no tiene ningún sentido Voy a meterle spear wall Otra vez aquí Por si intentan entrar Estos dos A este hueco No creo Pero bueno Y ahora Es el único con maza Que llevamos Así que Al Quitar el escudo Perfecto Quizás si hubiéramos Hecho en ese orden Mira, mira, mira Mira Me ha bajado un poquito El casco Y ya está Ah Le puedo intentar echar Pero me parece un poco Tontería Vamos a aguantar turnos Y ya está Si el wall Este vamos a hacer Cambio Además tiene quick hands Vamos a ver si con esto Le hacemos daño Realmente Nah Escudo Me ha reventado Venga Ahí está Al final el footer Es el único Ahora mismo Que tiene opciones De cargarse a esqueletos El único, eh Olvidaros Los demás No llevan equipo Para cargarse Necesitaríamos mazas Y Y manguales Y no llevamos No llevamos mazas Ni manguales Venga Iba a decir Tiro la red Pero Este no pega Ni hace nada Si cambia de chisme Este si puede pegar Uh Contemos con que No se vaya a levantar Ninguno A ver si me puedo Matar aquí Si Y cogemos la lanza Por lo menos Ahí está O sea Es lanza Ancient Spear Es mejor 20 35 25 25 30 Es peor 20 25 100 Pega un poquito más De contraarmadura Y La misma fatiga Bueno en realidad Voy a coger Por si acaso Le diera por levantarse Dios No estoy seguro De si se va a levantar o no Pero Me intento empujarle Por quitarle De aquí Donde el lachero Porque es que parece que Al final me lo revienta Venga Por lo menos un turno Tengo que quitarle El escudo Tengo que quitarle El escudo Espacio Eh Me he intentado Pegar Pero me parece que no Nah Si el google igual Vamos a meter este aquí Y este si que va a pegar Este si que tiene opciones Es poco porcentaje Pero tiene opciones De cargarse alguno Por el arma que lleva Ah Quiero meter el lachero Donde el lachero Oh Que sorpresa Hay que quitarle el escudo A este Pero es que si entro aquí Fiesta ¿Sabes? Si entro ahí Fiesta O además le toca a él Dale al espacio Ahí está Voy a esperar Al footer Venga Footer Toma Están dando Pal pelo Bah Hemos quitado nada La lanza aquí Mal asunto Vale Puede pegar Y falla Maravilloso Ah no Me he equivocado Me he equivocado Tenía que haber Quitado el escudo aquí Tíos En fin Vamos a Ah Que suerte Y esto ya es peligroso Si me meto aquí Me toca Vamos a esperar Vamos a ver si le Uff Que suerte Si le puedo bajar la vida Todo lo que pueda Antes de Que el El de Hacha entre ahí Tíos Ya no llega ninguno Voy a tapar huecos Para ver que no Que no respawne ninguno Como respawne uno ahora La hemos cagado ya Uff Lo mismo hasta es bueno Porque nos dan casquitos Cascitos Y no teníamos casquitos Y escudos buenos Tíos No ha sido malo No ha sido malo Ha salido muy bien Y hemos conseguido equipo Bastante interesante Menos Bueno todos son de 95 ¿Verdad? Todos son de 95 Genial Vale perfecto Pues mira Este para este Este para este No el footer No tíos El footer Cutre Ya está Este para este Y este Que está un poco tocado Para este Me he equivocado Ahí está Ahora sí Al final Como eran armas Que no han reventado mucho Los cascos Incluso han llegado hasta Guay tíos Y escuditos Creo que son mejores 15-15 15-15 10 Fatiga Y durabilidad Menos Bueno La verdad son peores Bastante peores Que los que llevamos Bueno pues ya está Quizás que no Oye Algo es algo Y esta Cosa de cabeza Voy a poner al footer Y ya está Arreglado Arreglado Vámonos Ha sido maravilloso Tíos Ha sido maravilloso Os recomiendo El save Cuando terminéis un combate O sea cuando Cuando acabas de jugar un combate Hay como un autosave Antes de jugarlo Vale Os recomiendo guardar Después de jugarlo Ok Porque desde que O sea desde aquí Hasta llegar a Donde entregas la misión Nunca sabes lo que hay Y me ha pasado Más de una vez Eh De pasar un combate Y de repente Zasca otro combate aquí Que no lo puedo evitar Porque Hay enemigos Que corren más que tú Por ejemplo Los goblins en lobo Corren una burrada Y te pillan siempre En el mapa Y me ha pasado eh Y he perdido Claro He perdido contra los goblins En lobo Y solo me quedaba O esperar cuatro días A recuperar todas las heridas O Joderme Y volver a hacer el combate Vale 260 Y teníamos el de la caravana Ahora está todo maravilloso Todos están Felices Y contentos A ver si los precios No hay herramientas Que necesitamos Con urgencia No hay herramientas Es una pena eh Es una pena Pero bueno Hay maza Hay maza buena Tíos La de tier 2 Pues venga Se ponemos al fuder El fuder al final Va a aguantar este Este va a aguantar Tíos Vale El protagonista Yo creo que fatiga Habría que subirle la vida Ya Pero Ataque Y me le defensa La vida hay que subírsela Hay que subírsela Voy a poner doge Vale Porque Al ir con Sin escudo Es lo único que le puede dar defensa Tíos Ahora mismo Entonces Interesa que tenga Mucha iniciativa Para que ese 15% Sea sobre 100 Y no sea sobre 90 80 O lo que sea Vale Subimos de nivel al fuder Que ya No es tan fuder Ya no es tan fuder Y fatiga Venga Y perk Perk Quickhands Al ser fuder Quickhands O Steelbrow Que no le revienten la cabeza Eh Steelbrow A que aguante ahí Como un campeón Incluso Que llegue al punto Y coloso Ahí a tope Yo no sé si Si le pones perks De tanque Seguiría siendo fuder O no Si la IA Lo encontraría como fuder No lo sé Habría que ir viéndolo Vale Pues ya está Listo Vamos a seguir Vamos a hacer el save Porque aquí no Podríamos vender algo Podríamos vender Los escudos 10 monedas Es que no va a ningún sitio Tampoco Hay una armadura Tiradísima de precio Me la llevo Y Eh Bueno Habría que comprar un flyer Habría que comprar Historias tal Pero no No podemos Tíos No Podemos Vale Armadura Nueva Para este Esta está hecha una mierda Y no tengo herramientas No tengo herramientas Así que Herramientas O sea Esa armadura Que aunque esté tocada No la voy a reparar Hasta que encuentre unas herramientas A un precio Aceptable Esto está Está bien de precio Las pieles Está bastante bien de precio Voy a llevar Un par Abuso eh Estoy abusando Pero me voy a llevar un par Voy a guardar Vamos a guardar En esta En el dos Y vamos a Llevar la caravana Yo creo Vamos a llevar la caravana Si Venga Vámonos Que nos lleve Que nos lleve hasta otra ciudad Y Y a ver si En esa otra ciudad Tenemos suerte Y podemos vender Las pieles Y la tela Porque ya Como veis En En Experto O sea En si En experto El dinerito El dinerito Madre mía El dinerito Hay una cosa Que no he hecho Y es Cambiarle al protagonista El nombre Y ponerle El mío Que cojones Por lo menos Ahí está Ya luego Le ponemos un título Según veamos Como funciona El personaje No es que sea muy bueno En esta tanda No me toca uno muy bueno Esto Siempre Me parece Sospechoso Cuando te viene El hombre este Que quiere sentarse Contigo Siempre digo que sí Y yo que sé Si sale bien o no People try to see the best In themselves Pues muy bien No sé si Te da algo bueno Te da algo malo No pone nada No sé Supongo que Que hago bien Invitando a Desconocidos A mi casa A mi casa Que es en la calle Moriendo de la casa Pero bueno No sé si está lejos Madre mía Por lo menos No lo hemos visitado Y nos va a servir Para visitar ese Eh Eh Podríamos haber Visto lo que había Tíos Si pasa Si la carreta Pasa por el pueblo Y pinchas justo Puedes llegar a ver Mira Nueve Nueve brigands Y había otro de brigands Al lado Que no sé si nos atacará O no Eh Nueve Aunque lleven equipo De mierda Que hay un rider Este rider Dos riders Tres riders Cuatro riders Por dios Estamos jodidos Aunque tengamos Los de la caravana Tíos Aunque tengamos Estos de la caravana Estamos Hechos mierda Ahora mismo Fatal Fatal Vais a ver Vais a flipar Por lo menos No tienen Ni arqueros Ni ballesteros Probablemente Nos toque recargar Eh Veintidós Veintidós Si lo hacemos bien Conseguiremos armaduras Y tal Pero Ya os digo que Muy pronto Van a estar A melee Bien Ha entrado bien Este ya Es padaga Como lo metas Con otra cosa Ya jodes el casco Y jodes todo Espacio Spear wall Ya sabéis Nuestro spear wall En los extremos Para Hacer que vengan aquí Cascarles de uno en uno Es la idea Es la magia De esta estrategia Cinco y seis Esto es un tiro Acordaros Vale No sé si No ha dejado nada Ni armadura Ni nada Ha explotado Directamente Vamos a dar espacio Que tengan a lo de la caravana Que no van a hacer nada Eso lo digo No van a hacer nada Van a quedar ahí detrás Mirando Lo cual es maravilloso Y este Le ponemos un cuatro A esta mina Y le ponemos un cuatro O esperamos Tengo serias dudas Eh Voy a poner un cuatro Para que el footer aguante Y este F No podemos hacer nada más Vale Bien Estos van a ir Para allá Y probablemente Si se lían con Los de la caravana Pues bien Si se lían con Migo Mal Vale De momento van dos para allá Ahora este tiene que morir Si o si Olaf tiene que ir Hans Pues venga Olaf amigo Mete una y buena Mira la armadura Está perfecta Le ha roto el casco Pero la armadura Está perfecta Así que Si le metemos Un par de toñas Que le hagan sangrar Morirá Es decir Es decir A ver Arquero 28 Si puedo Vale 50 50 Este moriría Y este Quizás ¿Veis? Tenemos probabilidad De que la armadura No se rompa Y tener una armadura Aunque sea de 80 90 Pero bueno Es una armadura Tíos No me gustaría Gastar el turno Del hacha Aquí Sinceramente Pero bueno Ah Basura Spear wall Pues nada Se va a cargar El footer Vamos a pegarle A la cabeza Cabeza Venga Venga hombre Y le dan la armadura Es increíble Que malo Y ya Se nos va a acabar el turno Lo mismo hace un intento de huir o algo No lo sé Ahí está Intenta Vale Venga Tú sigue Lo malo es la armadura Que la perdemos Pero Pero bueno Pero bueno Este si pega Vale Bien Se va por los caravanjans Estaba clarísimo Que iban a intentar Iba a intentar Venir por aquí Y guiarse Habéis salido a Choco ladrar Cuanto tiempo Sin ladrar Nada de tiempo Que cabrón Venga ahí Ahí Eso es Caravanjans Moriros todos Este tiene que morir ya Tiene que morir además Sin romper La armadura No la ha dejado En el suelo La he roto Tío Con el hacha La he roto Con el hacha Este Recordaros Tiene quick hands Podemos cambiar Y disparar Con el arco Cincuenta Y cuatro A este Cincuenta Y ocho Al señor Calvete Madre mis Esta armadura De noventa y cinco Esta A ver si esa La podemos salvar Vamos a ver Cuarenta y seis Cuarenta y seis Fallo Más triste Se mete el del pico Venga Un alfuder Estaba clarísimo Muerto Y Debe ser por ahí Uff Vale Esa armadura también Está muy rica Ahora mismo Ya no hay Spearwall Que valga Ya no hay Así que Movemos Es que la lanza La lanza Siempre pega armadura Siempre Tíos Vale Nada Nos quedamos sin armaduras Tío Ni una armadura No ha caído Ni una De momento Mal asunto Vamos a tener que Suchear a Daga Contra estos dos Y va a ser La única opción F F Vale De momento Mientras se lien Con los Caravan Hands Pues Estamos aquí Tranquilamente Al final Vale 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 Uff Ya han puesto finísimo Con el pincho No pasa nada Nos quedan Este Y este Vamos a hacerle focus A este Este lo tiene Quick Hands Recordemos Vamos allá Tenía escudo No Así que Bien Y este Voy a pegarle disparos Así le bajamos un poquito A la vida Vamos a cambiar Con este también Y podremos pegar uno Con el cuchillo Este no lleva Escudo Así que en principio Todas las que peguemos Uff No No me interesa Vamos a meternos aquí Y Probaré A ver si Me voy a llevar la kill Si estos cuatro Pegan algo Claro No lo sé No sé que harán Vamos a sacar el cuchillo Aquí también Uy Este es llegando La lanza de los no muertos Hay que quitárselo Eso le quita Le quita Estamina A tíos Este arquero No tiene quick hands Vamos a cambiar Pero Vale Dejamos aquí a rango Y este con maza Si tiene Uff El fodder Está reventadísimo Nada Vamos a guardarlo Para el siguiente combate Tíos Dejamos ahí Vamos de momento No tenemos nada negativo No tenemos nada negativo Este personaje Tiene doble grip ¿Puede ser? Si Tiene doble grip Vale Pues muy bien Será un buen build Para un clever O alguna historia así Pero bueno A mi me gustaría Hacerle dos manos Ya veremos Vale Dame una alegría Ahí está Está a puntito Está a puntito Probablemente ya Huya Esta armadura Nos olvidamos de ella Quizá el casco Quizá el casco de aquí Pero la armadura Olvidarse Este que debería caer Uff Uff Si Realmente el casco Ni el casco Ni el casco Es que es triste Es muy triste Nada Miss Miss Tiene toda la armadura Si pegamos Morirá Tendremos armadura Fallo Este nos da igual Y Punture Ahí estamos Por lo menos una armadura Una Dos armaduras Y un casquito Muy rico Al final No ha ido tan mal Nos han pegado Lo malo es que viene otro Viene otro de brigands Que lo mismo Nos casca también Ojo Ojo Que se viene otro combate Antes de llegar al destino Y esto está muy mal pagado Venga 50 Y le vamos a poner Fatiga Ok Y este Es que no tiene ni un skill Es el primer nivel Que sube Tíos Nine lives Le ponemos Nine lives Nine lives Pues si Nine lives Esperamos haber puesto Fast adaptation Vale Para que Si falla El siguiente golpe Tenga un poquito más Pero Al final Luego En early Muy bien Pero luego al final No No renta Y van a personajes Con esos skills Vale 50 40 53 43 Y fatiga O iniciativa Vamos a poner fatiga De momento Y Este Tampoco tenía nivel Le ponemos un crippling ¿No? O Si Un crippling Bueno Como va a ir mixto Va a ir mixto Porque no es bueno en nada Va a ir mixto Podría llegar a ser fuder En algún momento Le ponemos crippling Y ya está Perfecto Pues todo listo Para el siguiente combate Lo único Que esta armadura No tiene Esta está bien Esta Esta regu 15 de armadura Vamos a poner el gambesón Que le dará más que 15 Esta está bien Y las armas De momento aguantan Ojo Las armas aguantan Todas Todas están Que aguantan O sea que no hay problema Le quita la lanza Porque le quita Tres puntitos De fatiga Guardaré Y todo sea Que en este combate Haya problemas Y si no A lo mejor nos atacan Pero a lo mejor si Yo sabía yo que sí Ay señor Arqueros no ¿Verdad? Nah Están todos en línea No hay ningún arquero Esperamos A ver si puedo hacer Dos disparos De uno Y la misma estrategia Confío En que No sé cómo se han curado Los caravan hands Sinceramente Están todos aquí A tope ¿Veis? Cómo se han curado Menos uno ¿no? Que antes había uno más Creo O incluso tienen otras armas No sé Muy raro Muy raro todo Ay dios 25 y 35 Pues amigo Ahí está Y con herida ¿Eh? Para que falle más Son mis metedores De heridas Tíos Vale Espacio Vamos a ver que vayan viniendo Pum 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 Y con la tontería Al final Estos Tienen Armadura Malísima a todos O sea que Probablemente De un golpe bien dado Mueran Y luego Lo que nos interesa De estos Son las armas Al final Hachas Y los flames Estos Si van cayendo Pues van a venir Divinamente 51 12 41 51 Al atrás Y le ha metido también Cripling hand Maravilloso 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 Vamos a esperar Como siempre Vamos a poner Spearwall Ya estamos con la formación Preparada Vamos a ver si 52 Te la llevaste 42 Te has llevado Bien Este ya empieza a tener Bastante skill El Olaf Empieza a fallar Bien poquito Bien poquito Este está jodido 4 F Por lo menos Que tenga El seal wall A la que lleguen Porque uno Aquí se mete Seguro Bien Golpe Fallo Los demás Esperarán O intentarán Y pillarán Lanzazos Que no lo sé ¿Pilláis lanzazos? Eh 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 Parece que no Que van a esperar Ok Me parece maravilloso Pues te llevas una torta Fallo No te la llevas Y ahora Este no tiene Sweet hands Pero 35 35 39 Voy a seguir disparando Porque son dos tiros ¿Vale? Bueno Eh Podría fallar o no Esto es así 51 51 Eh Digo a lo mejor Si no da este Mejor no diría da otro Pero no señores Spear wall Y Disparamos Un poquito más 50 Toma Y le ha metido otro Tenemos tres ahora mismo Con Eh Beneficio malo O sea que No está Nada Mal Pasa que ya aquí O pego a este O los demás Tengo muy poco chance De darle Así que a este Y beneficio malo Maravilloso Maravilloso El creeping O sea El creeping strike Este Es buenísimo Es que es bueno Venga Pues Leche Y se la llevó Y toma Otra encima Otra herida Porque este yo creo que venía de atrás ¿No? Este me da El wheel rage Yo venía de atrás No me acuerdo Pero bueno Me ha metido también Lo cual es maravilloso Se jodió el spear wall Así que van a empezar a entrar por aquí Uh Me he intentado romper el escudo ¿Eh? Ojo Uno menos No hay spear wall Se meten Ahí arriba Bien Bien Uno más Y ya Listo Listísimo Ahí va Se ha metido hasta aquí Hasta la cocina Hasta la cocina Macho Me parece que este tendría Quickhands Así que Uh Mira Me han hecho un favor Me han hecho un favorcito Se ha quedado ahí la cámara Tíos Y me jode mucho Porque no se puede mover Ni siquiera Tengo dos opciones Intentar cargarme a este Antes de mover al axe Incluso aquí A lo mejor hasta aquí llego Con el axe No pero hasta aquí Llegaría Y Bueno a lo mejor me como una De De movimiento Y me jode Pero Perfecto Y aquí puedo meter esto Tíos A lo mejor le voy a este Pero no creo What What Se la ha llevado Finísima Le ha encantado Vamos Que era autógrafos ahora Pum por aquí Pum por allá Ay Dios mío Como caen Si es que caen como boscas Y este Si le hiciéramos la de las dagas Estaría genial Ojo Así que Ahí está Un stun Que ha entrado Y me encanta Cuando Cuando los planes salen bien Es maravilloso todo 38 Pues toma Te la llevas Encima con 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 desventaja Madre mía Madre mía Vamos bien De momento No tengo quejas 21 Ni de coña le doy A ver aquí Lo suyo sería cargarse a este En plan Que pena Por poquito Este se viene para acá Fuera Nos tirará escudo Por lo menos Vale Y este Vale He intentado ir Se lo ha cargado el lancero Mira Y ahora Vamos a hacer el runding down Porque quiero la armadura Tíos La armadura Y el casco si es posible Así que Haremos switch a dagas Este no puede hacer switch A nada Pues nada F Pero el resto Si que pueden hacer switch A dagas Así que GG No lo tenía que haber puesto aquí A lo mejor Y haberle dejado No sé Bueno Nos da un poco igual F Y ahora sí Switch Este no lleva quick hands Pero el otro lancero Si lo lleva Pum Este también lleva dagas Así que Pum Fallado Y no voy a disparar Ni voy a hacer nada Porque quiero Aumentar la probabilidad De que me dé La armadura Mierda Cabrón No intentes irte Ya lo hemos jodido Como mucho el casco Como mucho El casquito Que mala Que mala Es que la armadura La teníamos ya Porque se tiene que poner a huir Es que no lo entiendo De verdad No lo entiendo Le quito el escudo Venga Quitamos el escudo Vamos a ver si Hay suerte Buen suerte Y Hay mucha suerte Perfecto Lo que pasa es que La armadura no Pero por lo menos Un casquito más Y armas Diferentes Sí Genial El viene muy bien Lo que pasa es que Lo de siempre Dos combates seguidos Habitualmente No es lo ideal Porque es que te revientan Te revientan Vamos a poner Casquito bueno por aquí Tenía otro más Casquito bueno por acá Armaduras Como no encuentre Para reparar Voy listo Pero bueno No está No está mala cosa Voy a ponerle el casco este A este Y ahora arqueros Podemos ponerle este Incluso a uno de los arqueros Ponerle este Aunque le den menos uno De visión Porque ya Menos uno de visión Ya todos Menos uno de visión Pero Es que no tengo otra cosa O HUD O menos uno de visión Así que Y Esta armadurita Que nos viene muy bien Y Y Y Y Tenemos que reparar Tenemos que reparar cosas Ya Porque tenemos aquí Dos armaduras Paradas Que no podemos hacer Nada con ellas Tios Así que Vamos a ver si Me falta subir los niveles A mi va muy rápido Ha subido el nivel este Así que Vida Joder macho Con el melee Con el melee Me vas a llevar Por la calle a la amargura Gastar un punto aquí Un punto Eso puede subir tres cosas Las tíos Solo se puede subir tres cosas Así que esto Y esto Y esto Llevaba Doge O no se lo ha puesto No Llevaba quick hands Vamos a poner el doge Y a este otro Haremos Lo mismo Cuando Vaya subiendo Y Este hombre Como se está cargando a peña Pues está subiendo un montón También Vamos a subir vida Vamos a subir Arco Ahora mismo están casi casi Igualados Melee y arco Y fatiga O iniciativa Iniciativa No Le voy a dar fatiga Porque tiene poca Y aunque vaya atrás Lleva un momento Que con armadura Y demás Va a necesitar Tíos Y ahora tenemos dos opciones Vamos a poner el bull eye O el quick hands Creo que es más útil Ahora mismo quick hands Que bull eye Vale Ya le podemos bull eye Cuando sea Si siguen esa posición Y demás Pero Quick hands Quick hands Es muy bueno Y vamos a ver Si conseguimos llegar A A entregar la caravana Porque es que Dos ataques Dos ataques Por 240 coronas Mejoras Mejoras Está bien Tres ataques ¿Y esto qué es ahora? Bandidos también Esto ya es muy heavy 11 11 Esto ya probablemente La perdamos Encima hay dos Con arco Y no he guardado No he guardado Mira que os he dicho Guardar antes Guardar antes Y ahora qué Ahora qué Dos ataques Dos ataques Vale Pero tres No es mal que son Mierders Que mueren Algunos Muchos De un toque Pero me da igual Que como me den Una Es que me mandan Al otro barrio Tienes Speedwall Ya lo sabéis Y ahora cuando los arqueros Empiecen 15 14 68 68 Este es mucho más peligroso Fuera Vale Tú que tienes 45 Vale Y este Bien Tanto con los arqueros Lo mismo Nos sale bien 55 Este Pues nada chicos Siguiente turno Venga Me preocupan Sus arqueros Mucho Muchísimo Espero Que peguen a los Caravanhans Sinceramente F F Vamos Tengo que haber echado escudo A este Goñas Pero bueno Tienen tres arqueros A falta de uno Tres Disparo Menos mal Que este lleva Mediamente Buen equipo Que es el que está a tiro Madre de dios Venga va Pasando turnos Pasando turnos Vale Nos toca Tiene quick hands Metemos aquí una leche Ok O disparo Disparo dos 53 67 Fallo Y Acierto Y una herida Bien Mierda Nos jodió el spear wall Ya Nos ha fastidiado Este no tiene quick hands Voy a disparar Para aprovechar el turno Vale 40 40 Eh A este 40 Llega con uno Aquí 24 24 Es muy poco 40 Ahí está Y el ballestero Chaval Mucha gente Estoy sufriendo 55 Bien Por lo menos Los tenemos a todos Casi todos Con Con debilidades Desventajas Porque si no Es que hubiéramos Flipado un poco Se lo paró 4 No me quiero arriesgar A ver si el del hacha El mío Pues no A ver si acierta Pero no Vamos a tener que jugar A defensivo Un par de turnitos 57 72 Venga Pues te la llevas Do spear wall De momento A ver si Un par Se mueren aquí Solos Vale Los caravan hands Y ahora ellos Entraron Y se acabó El spear wall Se acabó El spear wall Se acabó Y encima Me rodean Me rodearon Mal asunto Son muchos Tíos Son 11 bichos Es que son 11 bichos Mira veis ya Como hay spear wall Tos para acá Venga fiesta Vamos a me fastidies Hasta el arquero ¿Dónde vas tú? Alma cándida ¿Qué haces aquí? 59 Tengo que matar Tiene que matar Madre mía Que penita Que penita Ballestero 54 58 58 A este No me lo puedo creer No me lo puedo creer Fallando con 68 Es que es muy triste Defensivo Aquí hay que jugar defensivo No puedo hacer otra cosa Aquí solo tengo Y este va a fliparlas Este le van a reventar Me va a morir Además Tiene mucha probabilidad De morir 10 10 Tengo que intentar Por aquí Menos mal Que no ha pegado Este turno Si llega a pegar Venga 72 57 No Escudo no Dios Estoy sufriendo Estoy sufriendo Más Muérete tío Muérete ya Por favor 4 Tengo 3 Desventaja máxima Tío Voy a meter al del hacha Aquí Cascar Y que no falle Que no falle Que no falle Por dios Vámonos Vámonos Es que no se mueven Tío Los de la caravana Solo es mierda Para arriba Sin duda Llévate una Es increíble Que mala suerte Venga Un caravana Fuera Este tiene Quickhands Olvídate de la ballesta Olvídate de la ballesta Ahí estamos Hombre Por favor Falla Menos mal Nada 4 Sigue aguantando ahí El footer Por dios Entra otro Madre mía Madre mía Aquí no puedo disparar 56 Es que 56 Era 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 muy rico Y ya está Reventado de fatiga Tíos Y ha pegado 4 flechazos Es que es increíble 33 No Este tiene quickhands No encima Vamos a disparar aquí A ver si Nada Tíos Nada No los quito No los puedo quitar de aquí Y este tampoco No lo puedo creer No me lo puedo creer Ya tiene fatiga No puede usar escudo No puede hacer nada Pegar un ataque 79 Mira Si no huyes Tío O sea Y pegas Es para matarte Es que es para matarte Vámonos Este turno Siguiente Es la clave de todo El del hacha Madre mía Madre mía A verlos venir Vale Mira Se viene el caravanján Aquí a mirar A ver otra cosa Joder Hacho Falla todo El El Zen Falla todo Lo falla todo Es increíble Venga va Otra aquí Para este hombre Tilvan Tilvan Mátalos a todos Tilvan Venga Te la llevaste Claro Sigues ahí No se que haces ahí Vete de ahí Hombre Nada Imposible Venga Este va a morir No tiene escudo ya O sea Si no muere Toma Venga va Un guaberín Por aquí No También está exhausto Ha hecho escudo Y ya está No he hecho nada más También estás exhausto Pues ahora vas a pillar Ahora me toca a mí Sois Sois dos aquí Y dos aquí Dos aquí Lo malo son estos Que se van a ir No puedo llegar a pillarles De ninguna forma Si pudiera Pero no puedo Con este Quizás Pero A ver Vamos a pegar un poco De susto por aquí Vale Toca Y este Tiene que ir Hans Hacemos cambio Porque ya Me interesa Que pegue un tiro A ver si Tampoco Te creas tú Si lo coloco aquí Si 31 Bueno Podría haber sido peor Podría haber sido Mucho peor Este llegas Toma 50 euros Y te la llevaste Menos mal Le ha pegado una vez Una vez Le ha pegado Y otra vez Llevan fallando Los pocos ataques Que he pegado Los han fallado Vale No tiene flechas Cambiamos Y este turno No haces más Amigo Fallo Uff Chaval Vale Ya podemos Avanzar con este O intentaría Por los arqueros Arqueros A ver si el siguiente turno Empezase antes Y llegase Antes de que se fueran Tíos Porque estos ya Este está guaberín Este ya empieza a irse Empieza O a huir Este morirá Porque aquí tiene Gente que le pegue Pero Uff Míralo 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 Como se piran Ya eh Como se piran Es que no llego Quizá Disparando No Con la ballesta No Desde luego Con esta lanza Llegamos aquí Para que este Se lleve un ataque de oportunidades Intenta huir Por lo menos Este dispara Madre mía Que suerte Que suerte Y ese se pira Imposible Engancharle Imposible El fuder El fuder El fuder Va a tope No se como ha aguantado Tantas peleas El fuder Como es posible Ahí está Huye No huye Murió Lo bueno es el equipo Que al final Estas Estas Peleas Te dan equipo Tíos It's over Como no llegamos El arquero ese Y cinco niveles O sea Suben cinco personajes De nivel Vale Un poquito de dinero Hachas Y armas Y tal Una armadura mala Pero bueno Más ataques No eh Más ataques No Que son Doscientas Cuarenta Coronas A save campaign Os tengo una suerte De Eh Que venga Vamos Y es que eso lo cree nadie Esto no se lo cree nadie Tres combates seguidos Y que no haya muerto Ningún personaje Ni Ni Heridas graves Ni nada O sea Claro que no hay gravedad Hay heridas leves Tíos Heridas Leves Leves Y vamos a llegar Por fin Al Pleflestain Pleflestain Por fin Dios mío Me lo he ganado eh Me he ganado Las coronas Me he ganado El triple de coronas Madre de dios A ver Necesito ver lo que hay Tíos Y ya Vamos a dejar aquí Ya subiré de nivel En el próximo episodio A los personajes Porque Madre De dios Una hora eh Una hora Doscientos cuarenta World Doscientos veinte Mira Trescientos Y aquí ganaría Un pelín Si vendiera las pieles Pero me interesa Tíos Las herramientas Por fin Tengo que vender algo Eso sí Necesito pasta Necesito pasta Diecisiete Esto fuera Tenemos dos flares aquí Fuera Un pico Una hacha Estoy vendiendo lo que más caro veo que tengo Y que tengo doble Sabes que Que puedo venderlo Doce Doce Escudos No los voy a vender Porque me harán falta Pero los bucklers Estos Uno Dos Tres Se pueden vender Este casco malo Podemos venderlo Aunque es mejor que el HUD O sea que Eso de malo Es muy relativo Y Esto fuera Esto fuera Thick tunic Fuera Porque ya tenemos Ya tenemos Gambesones Y cosas Ya podemos ir Quitando esa morralla Y yo creo que ya Me voy a vender los palos Y estoy por vender las pieles Por llevarme esto El tool supply Me lo voy a llevar Vamos a quedar con novecientas Pero bueno Yo creo que Que podremos Seguir adelante Con novecientas Podría vender este hacha De dos manos también Porque tengo una Y con una ya Me vale Y me sobra Venga la vendo El palo también Y Y ya Ya está No vendemos nada más Mukler más Si acaso Va a tener cuatro cuatro Los HUD me los quedo Por si acaso Porque mucho casco No tengo tampoco Tíos Y Vamos a ver si Apaño La formación Si le ponemos casquete Alguno Casquete le podemos poner A los que llevan arco Vale A este Esto de cuarenta Que es mejor Que lo que llevaba Y A estos dos A uno de ellos El casco Al que mejor sea 62 A este Y ya está Poco más Le vamos a poner un pache Aquí atrás Que no da mucha fatiga Y a este Le podríamos poner El Gambesón Y poco más Gambesón Pache Y aquí delante Cuando La hayamos arreglado Esta Pues la volveremos a colocar Tíos De momento Pues vamos Como vamos Y ya está Como os digo En el siguiente vídeo Subiremos de nivel Y ya Pues seguiremos La aventura Y explicándonos más cosas Y más Así que nada Un besito Os quiero un huevo Y que nos vemos En el próximo vídeo Chao